Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas otro día más al programa Veraniego Hola Verano. Hoy martes 29 de agosto conocemos el cartel de la Feria de GIN 2023 y además hablamos con su autor. También hemos visitado el taller de Diego López para conocer esos consejos de la puesta a punto de los vehículos y para las próximas estaciones que ya se avecinan como el otoño o el invierno y tendremos en plato a Javier Artesero, psicólogo, para conmemorar sobre el Día Mundial del Videojuego. No se lo pierdan, empezamos. Y hoy hemos conocido el cartel de la Feria de GIN 2023 que se ha presentado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. El alcalde Manuel Serena ha sido encargado de desvelarlo y comunicar a la ciudadanía quién ha sido su autor. Un cartel que todos los años se encarga a un profesional o un artista reconocido, alguien con experiencia y alguien que pueda plasmar en una obra la esencia de la Feria de GIN. Así que este año se ha elegido a Manuel Sagredo Navarro, que aquí lo tengo a mi izquierda, que le agradezco también la disposición que tuvo desde el primer momento y el sí rápido que nos dio a la corporación cuando se lo propusimos. Manuel Sagredo Navarro es nacido en Murcia, pero de ascendencia guinera. Lleva viviendo en el GIN desde 1998. Es licenciado en documentación por la Universidad de Murcia y bibliotecario de la Red de Bibliotecas de GIN, donde ha desarrollado la mayor parte de su vida laboral, aunque también trabajó en la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia y en la Biblioteca Regional de Murcia. Aficionado a la fotografía, formó parte del equipo Alfa, junto con otros fotógrafos y gineros con los que realizó varias exposiciones en GIN. Ha colaborado con varias publicaciones turísticas del Ayuntamiento de GIN y Comarca Campos de GIN, resultando premiado en las dos ediciones del concurso de fotografía Turismo de GIN 2017 y 2018. Logró el segundo premio en el certamen de fotografía Albacete Siempre en 2014 y el premio a mejor colección que pone en valor la riqueza turística de la provincia de Albacete en ese mismo certamen en el 2022. En cuanto a diseño gráfico, es autor de carteles de Semana Santa en localidades como Calasparra y Moratalla y del cartel de la XXVIII Maratón de los Cuentos de Guadalajara en 2019. También ha creado carteles para numerosas actividades de la red de bibliotecas y para otros departamentos del Ayuntamiento de GIN. En el último año ha desarrollado la imagen gráfica para las ediciones del Casco Sueña, el Casco Enamora y el Casco Florece. Es miembro de COYAE, un colectivo de aficionados al collage, diseño gráfico y otras técnicas artísticas, coordinados desde la red de bibliotecas de GIN, que nació con el objetivo de impulsar e incentivar la creatividad y dar a conocer la cultura ghinera a través de sus obras. Por estos méritos, entre otros, por la calidad artística de sus trabajos y por el compromiso constante con esta casa y con el pueblo de GIN, este año Manuel Sagredo Navarro ha sido elegido como cartelista de la Feria de GIN 2023. El cartel de la Feria de GIN 2023 está inspirado en Tamara en un Bugatti verde, autorretrato del artista polaca Tamara de Lempicka, que pintó en 1929 para la portada de una revista de moda alemana que buscaba una imagen que mostraba a la mujer emancipada, a la mujer moderna. La imagen representa una higinera vestida con el traje típico al volante de un coche de choque y con una mirada altanera o desafiante. Se ha realizado con la técnica del dibujo vectorial, con líneas sencillas y una limitada gama de colores suaves para las tipografías, el fondo y coche, que se adivina por detalles como el volante, un faro y la postura de la modelo. Las referencias a la patrona están patentes tanto en la pulsera como en la medalla que porta la higinera. Y en Hola Verano hemos querido hablar con el autor del cartel de este 2023, quien nos cuenta en qué se ha inspirado más detalles y cómo lo ha elaborado. Y ahora aquí en el Salón de Plenos para conocer cómo ha desarrollado y elaborado el cartel de la Feria de Higin 2023, Manuel Sagredo, muy buenas. Pues hola, buenas. Pues el cartel representa a una higinera en un coche de choque y la inspiración, bueno, cuando me encargaron, me hicieron el encargo, justo esa mañana, trabajo en la biblioteca y había estado ojeando un libro de una pintora, de Tamara Lelempica, y en la portada llevaba un cuadro, no sé si lo conoceréis, es Tamara en un bubati verde. Y cuando me hicieron el encargo, bueno, ¿qué tema cojo? Pues utilicé ese, utilicé esa pintura que se le encargó a una revista alemana de moda, le encargó a esta pintora y quería representar a la mujer emancipada y a la mujer moderna. Esa puede ser la inspiración que ha llevado a tener este cartel de la Feria. Sí, en efecto, pues luego ya lo realicé con la técnica del dibujo vectorial y, bueno, pues aquí está el resultado, pues unos colores muy sencillos y unos tonos suaves para la tipografía y el personaje de la higinera con la medalla de la Virgen del Rosario y la pulsera con los colores de la cofradía. Y bueno, pero no le falta detalle a la higinera, ¿no? Vemos por ahí como las medias, todo está hecho y pensado, claro. Dentro de lo que sé hacer, pues he intentado que no falte detalle. No puedo hacer un, elije a Manuel, digo, yo no te puedo hacer un cuadro al óleo. Ha habido últimamente cuadros como de Marta Ferreras o Ángel Poveda o Goyo, que me han gustado mucho, que fueron carteles de feria en los últimos diez años. Pero digo, yo no puedo hacer eso. Pues yo intentaré hacer lo mejor que pueda, juntando componentes y creo que es un cartel que llama la atención y que eso es lo que tiene que ser un cartel también. Y bueno, y se ha presentado, ahora en los próximos días veremos la acogida que está teniendo y la repercusión, comentarios y tal. Pero bueno, los colores, todo como nos cuentas, al final todo tiene su porqué, ¿no? Sí, bueno, se presentan varios colores, varias versiones con distintos colores del coche que luego creo que se utilizaron luego, ¿no? Terminaban por utilizarse, estaba también un color rojo, otro color verde y un color morado. También se presentaron en varios colores. Supongo que luego si se hace, en el programa o se hace una edición más grande, se puede coger otro color también. Qué bueno que está disponible en varios formatos, pero eso si la higienera no cambia. La higienera no, la higienera tiene el color moreno de las mujeres higieneras. Bueno, también Manuel, ¿no es la primera vez que haces un cartel? Tienes mucho recorrido en cuanto a cartelería. Bueno, pues me dedico a hacer carteles de la red de bibliotecas, de los eventos, actividades. Esta mañana hemos presentado también el Festival de Narración Horal Intecuente, también he hecho el cartel con el poco tiempo que tenemos y bueno, dedicamos, sacamos un poco de tiempo para hacer cartel porque me gusta el diseño y claro, es una cosa para la red de bibliotecas, que esté bonito y esté bien. Y bueno, también hice uno para vuestra casa, para las campanadas infantiles también, que me encargo Antonio. O sea que me gusta hacer, me gusta el diseño y me gusta que se vea la obra de alguna manera. Y bueno, ¿de dónde te viene a ti ese aprendizaje, este mundillo de la cartelería? Pues yo lo sé, yo de pequeño dibujaba bien, pero me quedé ahí y luego no, me dio por la pintura. Me gusta el diseño, me gusta ver carteles y ver la estructura y analizarlos. Intento, pues, copiar algunas cosas que veo y que me gustan. Bueno, pues nada, pues abriremos este cartel, ¿no? Del 30 de septiembre al 8 de octubre, seguramente lo tendremos antes entre nuestras manos para poderlo ver y disfrutar y apreciar todos esos detallitos que nos has ido contando. Bueno, pues muchas gracias a Televisión EGIN por darme esta oportunidad. Muchísimas gracias a ti, Manuel. Gracias. También Loli Rubio, presidenta de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, ha develado la programación eclesiástica que se va a llevar a cabo durante las fiestas de EGIN 2023. Pues acaba de tener lugar la presentación del cartel de feria y para nosotros, para la Cofradía de la Virgen del Rosario, es una satisfacción muy grande poder realizar otra vez, otro año más, los actos en honor a nuestra patrona. Desde aquí invito a todo el pueblo de Llin a que nos acompañe y que la Virgen le demos el lugar que se merece, puesto que la feria y fiestas son en honor a ella. Este año empezaremos el novenario el día 28, jueves, y como siempre, pues esperamos que nos acompañen los colectivos y participen también con su preparación de la Eucaristía. Y luego, pues más adelante iremos dando más datos de las actividades que vamos a tener, del desarrollo de la procesión y de las demás cosas que vayamos a hacer. Como siempre, también llegará la Virgen el día de la cabalgata a la capilla de la feria y también nos esperamos allí. Bueno, siempre la asistencia a la capilla es buena. La gente llega a la feria y sabe que la primera visita es para la Virgen. Pero bueno, os lo recuerdo, que la Virgen va a estar en la capilla de la feria y esperamos vuestra visita. Y seguimos, visitamos el taller de Diego López para conocer consejos sobre el vehículo antes de salir de viaje y para la próxima estación. Lo vemos. Muy buenos días, Diego. ¿Qué tal? Hola, Elena. Buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va el verano? ¿La puesta a punto de los vehículos continúa? Muy bien. Sí, sí, sí. La gente parece que se está concienciando en que los vehículos, antes de irse de vacaciones, hay que revisarlo porque eso de salir así sin mirar ni las presiones, eso es muy peligroso. Entonces, pues la gente ya se está concienciando en que hay que mirar las presiones de los neumáticos, hay que mirar cómo están los dibujos de los neumáticos, en fin, el coche en general, el coche en general porque al final es lo que hace que no tengas problemas en el viaje y que tu seguridad sea lo más importante. Eso, sobre todo, que vayamos seguros en la carretera. Bueno, estamos ya ultimando los últimos días de agosto, pero todavía tenemos gente, ¿no?, que sale de vacaciones. Sí, sí, hay los de septiembre. Los de septiembre que a mí son los que más me gustan, porque ya está todo el mundo aquí, ya está todo el mundo en las vacaciones y entonces cuando tú te vas... Sí, sí, hay que revisar el coche en todo momento, vísperas de vacaciones, siempre vísperas de viaje largo. Nosotros decimos siempre que cada cambio de estación, aunque ahora ya las estaciones ya casi no existen, ¿no? Pero bueno, cualquier caso, lo de mirar las presiones por lo menos una vez cada dos o tres meses mínimo o cuando vas a hacer un viaje largo, vas a cambiar los hábitos, a lo mejor vas a hacer con gente que normalmente siempre viaja solo o cosas del tipo, eso es fundamental, fundamental sobre todo para la seguridad, porque el coche al final si gasta más combustible, pues bueno, si se avería, pues mala suerte, pero si tiene un asciente ya no es... Eso ya no se soluciona con perras. Entonces es importante tener en cuenta esos factores, sí. Y Diego también, bueno, este verano, como todos, ¿no? Ha sido movidito con las puestas a punto, pero también hay gente que viene después de sus vacaciones, ¿cuál es el problema, no? ¿Qué resalta? Bueno, pues el problema del fin de vacaciones, el mayor problema es que no hay perras. Pero básicamente los coches, si los pusiste a punto bien antes de irte, el coche en vacaciones, salvo casos puntuales que sí que son el coche el que te lleva y te trae durante las vacaciones, que viajas con el coche, que haces rutas de montaña o cosas de ese tipo, el coche, la mayoría de los casos llegan al destino, lo aparcan y vuelven y el coche sigue estando en perfectas condiciones. Si es interesante volver a revisar las presiones, que es lo más barato y muy saludable. Y bueno, el coche ahora, fin de vacaciones, cambio de estación. Ese es el principal asunto que hay que tener en cuenta, que no es porque han acabado las vacaciones, es porque ahora ya viene el otoño, se va el calor, viene el frío y entonces pues los hábitos cambian y las costumbres cambian. Antes de pasar a hablar del invierno, ¿esta máquina que estabas aquí trasteando, qué nos indica? ¿Qué se hace con ella? Esta se hace alinear, esta es la máquina de alinear, es un señor aparato que lo que hace es hacer que el coche básicamente pise bien. Pise bien, no pise cojo y... Bueno, sí, está saliendo. Es una máquina muy importante, es uno de los elementos que tienen directa relación con la seguridad. Directa relación porque si el coche va abierto o va cerrado, pues hace cosas raras, se puede ir de lado, puede... al final termina gastando la rueda mal y eso, bueno, aunque solo sea eso, tiene repercusión directa en el bolsillo. O sea que, si solo tienes en cuenta la parte económica, pues te gastas la rueda antes de tiempo. Pero eso es una de las partes. La más importante no es esa, la más importante es que el coche no va bien y que puede hacer cosas muy extrañas. Digamos que entre esos consejos está también la presión del aire que nos decías. Eso es gratis. Esto no es gratis, pero la presión del neumático sí que es gratis. Entonces, está muy bien que la gente se conciencie. Porque no nos acordamos de las presiones del neumático nada más que cuando sale en la tele en vísperas de vacaciones o cuando hay alguna cosa rara que no se ha hecho el coche, algún extraño que no sabemos de dónde viene. Entonces, hay que tomar un hábito y eso es muy saludable. Bueno, hacemos así un pequeño recorrido, Diego, me vas enseñando, porque tienes mucha maquinaria, ¿no? También para la… Las típicas para poder desarrollar nuestro trabajo, las máquinas de alinear, las máquinas de desmontar, las equilibradoras, pues todo este tipo de cuestiones que son imprescindibles, gato, punta pala, bien, utillajes, utillajes de trabajo y lo imprescindible para poder sacar adelante nuestro trabajo con éxito. Y, Diego, estas máquinas, bueno, tienen su sentido, hay que empezar por una, ¿no? Y son correlativas, ¿no? Efectivamente, está concretamente en la segunda, aunque está aquí puesta en esta posición, pero es la segunda máquina que se usa, la primera es la que está usando el muchacho ahora mismo, que es la de desmontar y montar y después se pasa a equilibrar y después ya se viene el siguiente paso, colocar la rueda en el vehículo y ya el siguiente paso, si el cliente así lo quiere y el coche lo demanda, pues es hacer la línea de la dirección que es la máquina que hemos visto antes. Y ahora, hablando de la otra estación, que luego a luego esto del tiempo pasa volado, tenemos ya el verano, el otoño, el invierno, también hay que tener precaución de cara al invierno, ¿no? Porque también las neves y todo eso, ¿qué se aconseja, Diego? Bueno, insisto en lo de siempre, mirad las presiones. Por supuesto, cuando llegue el invierno vienen las lluvias, ojalá, lleguen las lluvias, hay que revisar con especial atención las escobillas del limpia, hay que revisar con especial atención el estado de las ranuras de los neumáticos, que eso es lo que drena el agua, si no lleva ranura el agua el coche hace agua planning con suma facilidad y entonces hay mucho peligro. Y ya, pues el estado general del vehículo, eso entra dentro de lo periódico, de lo de en todas las estaciones, sea pases a verano o pases a invierno. Pero hay que prestarle especial atención, pues a las escobillas de limpia, que lleve su líquido refrigerante en condiciones, que lleve su líquido lavado para brisas, que muchas veces le echamos agua y a lo mejor no es lo más indicado porque el agua hace cal y se obstruye. En fin, el coche no hay que ser esclavo de él, pero hay que, es una herramienta que te lleva encima y que si no está en condiciones, pues tu vida no vale un duro. Y ya está, simplemente. Y entonces eso es lo fundamental, pensar en uno mismo. En uno mismo y que lo que llevamos entre nuestras manos, que es el volante, que vaya bien. Exacto. Nosotros llevamos nuestro volante, vamos encima, llevamos a la familia y nos cruzamos con muchísima gente que no tienen culpa si somos unos adanes. Y si no hacemos las cosas bien, pues podemos crear problemas. ¿Hay más trabajo, se incrementa el trabajo en la época de verano o se incrementa más en lo que es el otoño, el invierno? Bueno, en verano supongo que será porque la gente se mueve más. En verano siempre hay más alegría. Hay más alegría, la gente se mueve más, los coches se mueven más, salimos más a la playa y todo eso. Y entonces pues siempre hay un poco más de movimiento, un poco más de alegría. Independientemente de que a lo mejor son otras épocas del año más delicadas para salir con el coche. Pero como salimos menos parece que nos olvidamos un poco, pero vamos, en verano sí que hay movimiento. Pero bueno, estemos en la época que estemos, hay que darle la misma importancia para que el vehículo vaya seguro y sobre todo nosotros vayamos seguro a él. Eso es, así es. El vehículo es lo que hace que nuestra vida valga. Sí, eso es lo más importante. Bueno, ya así para terminar, ¿no? Tenemos los consejos de verano, de invierno. Ojo, cuéntanos, ¿qué ofrece aquí el taller de Diego? Porque aquí podemos hacer de todo para el vehículo. De todo. Nosotros hacemos todo lo necesario para el vehículo, empezando por neumáticos que es nuestra actividad históricamente. Como son los neumáticos, pues los alineados, los equilibrados, si el coche se va para al lado, si luego ya pues también hace ya bastantes años que vamos haciendo ya mecánica, mecánica de todas, revisiones, pastillas, frenos, aceite, filtros y ya con los coches que hay ahora, pues ya nos hemos ido preparando también de herramientas de última generación, ordenadores para chequear todos los chivaticos y todas las luces que llevan los coches que cuando se encienden no sabes la mitad de las veces lo que es y solamente lo sabes si pinchas con un ordenador. En fin, pues hacemos de todo, menos chapa y pintura que ese departamento no lo tocamos, pero mecánica completa y todas las necesidades que puede tener el vehículo. Pues eso está muy bien, pues nada, pues sobre todo a las que están en casa, pues que precaución al volante, que hagan un chequeo antes de coger el coche, sobre todo un trayecto largo, vacaciones, etcétera. Y nada, aquí está Diego, ¿no?, para ayudarnos y asesorarnos también. Exactamente, así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nada, a terminar bien el verano y a empezar bien el otoño. Gracias, Elena. Muchísimas gracias. Pues ya lo han visto, tomen nota y ahora no se muevan porque nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos.